Radio Universidad presenta ceremonia de entrega del doctorado honoris causa a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, en vivo desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Acompáñanos. ¿Qué sucede? Lo que suceda aquí en este lugar, en donde se celebrará una sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario, para otorgar el doctorado honoris causa a Margarita Beatriz Luna Ramos, destacada jurista mexicana, y bueno, pues hablaremos un poco de ella en este previo. Quiero saludar al licenciado Miguel Miave, maestro de la Facultad de Derecho y además, pues conductor del programa Derecho con tus Derechos de nuestra estación universitaria. Bienvenido licenciado, buenas noches. Pues muchas gracias Enrique, el gusto es mío de verdad compartir contigo y más en este caso que nos estamos ahora sí que vistiendo de honor para tener este tipo de ceremonia que es el doctorado honoris causa, pues para galardonar verdad a una figura del ámbito jurídico como lo es la ministro Margarita Beatriz Luna Ramos. Exactamente, y bueno, pues ya ella forma parte, vamos a decir así, de las estrellas galardonadas por la universidad. Comentábamos con el licenciado hace un momento que, bueno, la Facultad de Derecho ha tenido algunas propuestas, entre ellos el maestro Carlos Monsivay recientemente fallecido. Pues sí, recientemente fallecido. Bueno, algún par de años, ¿verdad? O alguna cosa así. Muy bien. Bueno, de hecho, es la cuarta propuesta que se hace por parte de la Facultad de Derecho. Primeramente fue el maestro Carlos Monsivay, posteriormente por ahí tuvimos al maestro Carpizo MacGregor, tuvimos también al doctor Máximo Carvajal y hoy, bueno, pues tenemos a la ministra. Exactamente, y bueno, y se ha anunciado ya también que próximamente se otorgará también el honoris causa a una gran escritora mexicana, Elena Poniatowska, que bueno, pues sabemos que ella es inmigrante en México, llegó muy pequeña, pero ha hecho una gran historia en letras aquí en nuestro país. Bueno, pues es una ceremonia extraordinaria, decíamos licenciado, en donde hay, bueno, pues una ceremonia, un protocolo que se cubre. Creo que es lo más interesante, el destacar precisamente en qué consiste este tipo de ceremonia. Mucho oímos de la entrega de los doctorados honoris causa y poco sabemos, pues precisamente de que va revestida de un gran protocolo, va de una serie de símbolos que están revistiendo con una formalidad que únicamente para grandes figuras. Creo que en este caso, pues no se pone en tela de duda que hoy es tremendamente merecido lo que es este doctorado honoris causa y pues para eso, pues tenemos que va a darse dentro de una sesión de lo que es el consejo directivo universitario. Un consejo directivo universitario que primeramente está presidido por el señor rector y pues tenemos también que lo acompañan los directores de las diferentes escuelas y facultades de derecho, así como el representante estudiantil de cada una de las escuelas y facultades de derecho, un representante del personal de la universidad, así como también, bueno, tenemos nosotros por ahí que vamos a tener al representante de la federación universitaria de estudiantes. Esto resulta muy interesante porque vemos que cada uno de los sectores de nuestra universidad están representados y aparte de ello, tenemos una figura que es, pues ahora sí que muy emblemática y más que emblemática, pues es sumamente importante dentro de nuestra universidad, que es el consejo del buen gobierno. El consejo del buen gobierno y bueno, hoy también está presente la Junta Suprema de Gobierno. La Junta Suprema de Gobierno. La Junta Suprema de Gobierno que lo conforman destacados académicos, rectores de la universidad, claro, destacados académicos, maestros eméritos, con alguna característica ya sobre todo en el terreno del retiro, fundamentalmente. Y bueno, pues nada más queremos saludar y agradecer a toda la gente que nos ve a través de Televisión Universitaria, que nos escucha a través de las dos estaciones de Radio Universidad de San Luis Potosí, XHUSP, frecuencia modulada 88.5 MHz y en amplitud modulada en 1190 kHz. Así que, pues acompáñenos. Estas ceremonias, bueno, no son con tanta frecuencia y la verdad, como ya lo decía el licenciado Miguel, pues es todo un protocolo, es todo un evento que suena muy interesante. En generalidades, licenciado Miguel Meave, la ministra, hoy galardonada, entre lo que se destaca de ella es que ha sido, digamos, una jurista muy destacada, pero que vamos a decir, utilizando un término coloquial, la ha picado piedra desde hace muchos años. Fíjate que resulta por demás admirable lo que es la trayectoria de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Podríamos pensar que por el hecho de la figura que tenemos esta noche, pues pudiera ser una persona que pertenece a alguna familia, que siempre ha estado inmiscuida dentro de lo que es el Poder Judicial, pero fuera de ello tenemos a una figura, pues que es muy admirable, que es un ejemplo a seguir y que sin dudas, pues es merecedora de lo que es este doctorado honoris causa. Ella, bueno, nace ya hace algunos años en San Cristóbal de las Casas, Chapas, es hija de un comerciante y pues va a tener lo que es su educación básica, lo que son sus primeros pasos dentro de lo que es su preparación, ahí mismo en San Cristóbal, su ciudad natal. Por ahí a veces que la entrevistan dice, bueno, mi pueblo. Y bueno, su ciudad natal, San Cristóbal de las Casas, pues vio crecer en sus primeros años a la ministra. Pero sucede una cuestión muy curiosa, por ahí la ministra pierde a su padre, bueno, estando en edad a punto de entrar a su carrera profesional, ella tenía como primera opción el estudiar medicina, que es una cuestión muy curiosa, porque pues tenemos ahora sí que a una máxima figura de lo que ha sido en cuestión de contribución jurídica. Y pues su primera opción fue medicina. Y ella estudia derecho porque nada más había dos carreras ahí en San Cristóbal de las Casas, que era medicina y que era derecho. Ella pues elige estudiar derecho, como lo hicieron otros dos de sus hermanos. Algo muy curioso y que nos podemos dar cuenta cómo es importante el ejemplo que se sigue de los padres o el papel que juega la familia motivando para que siga una preparación cada uno de sus hijos, es que todos son profesionistas. Tiene dos hermanos que también han estado laburando dentro de lo que es el Poder Judicial y tiene otros dos hermanos que se estuvieron desarrollando como maestros normalistas. Ella es la más pequeña de los cinco hermanos. Y aquí lo que resulta muy curioso es que, bueno, pues ella, dado que su papá fallece, empieza a estudiar derecho en San Cristóbal de las Casas para posteriormente trasladarse a México. Sus dos hermanos, que estudiaron derecho, ya estaban trabajando en México y la invitan a que se vaya a México. A lo que ella obedece, va a México y empieza a trabajar por ahí en la Secretaría de Agricultura, empieza a trabajar como secretaria mecanógrafa. Entonces, tenemos a una persona que ha forjado desde abajo lo que ha sido este papel que hoy representa. Sí, ha sido una mujer de mucho trabajo, efectivamente, licenciado. Y sobre todo, bueno, si pensamos, bueno, a las mujeres por respeto y por decoro, normalmente no decimos la edad, pero bueno, estamos hablando más o menos finales de la década de los 70's, cuando ella está estudiando, no es ni con mucho lo que hoy tenemos en el país. Y era todo, yo creo que para ella, siendo tan jovencita y con la pena esta de haber perdido a su papá, venía a la Ciudad de México a estudiar en un monstruo, porque San Cristóbal de las Chapas es un lugar modesto. Y bueno, según lo que tenemos, desde abajo, decía licenciado, pero ella ha trabajado en el Poder Judicial desde lo más bajo también. O sea, los puestos menores, vamos a llamarlos de esta manera. Bueno, esto es impresionante, de verdad que ella ha hecho un escalafón y ha recorrido todos y cada uno de los puestos del Poder Judicial. Es una persona que conoce absolutamente de todo. Yo creo que esto es algo que le da mucho su trato tan humano. Ella se ha hecho muy famosa precisamente porque tiene un trato humano, porque ha sido muy objetiva en cada una de sus resoluciones, ya estando desde hace siete años en lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es famosa porque tiene sus convicciones muy bien puestas y no cambia sus resoluciones. Ella es mujer de una sola pieza. Y bueno, esto es muy interesante porque entender que empieza en el Poder Judicial, pues nosotros podemos comprender que no fue fácil para ella. De hecho, ella comienza por una convocatoria que hacen para estar como secretaria mecanógrafa dentro de lo que es el Poder Judicial. Ella tiene la suerte de estar en su tiempo con el que después fue magistrado, fue este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el antes juez Juan Díaz Romero. Fue su jefe y creo que fue una figura emblemática en lo que fue la preparación jurídica que hoy tiene la ministra. Muy bien, muy bien. Bueno, y estamos dándole la bienvenida y saludando aquí a la gente que ya, ahora sí, ya empieza a ocupar los lugares de honor aquí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Estarán desde luego los invitados, vemos a representantes militares, de los diversos todos de la población, pero desde luego el lugar de honor lo ocupa indudablemente el Consejo Directivo Universitario. Y sí se nota un ambiente expectante, un ambiente interesante, de fiesta, vamos a decirlo de esta manera. De fiesta y muy interesante, Enrique. Creo que hemos tenido la oportunidad de estar asistiendo a otros doctorados honoris causa y este resulta muy particular. Vemos mucha gente joven, vemos a los estudiantes, los vemos contentos y con las ganas de asistir. Vemos cómo está dando un verdadero ejemplo de lo que es salir adelante, de lo que es llegar. Porque podremos pensar que a lo mejor algún otro doctorado honoris causa, pues no es en este caso jurídicamente hablando, el ejemplo que esperaban los estudiantes de la Facultad de Derecho. Y en este caso podemos ver de verdad, pues por ahí, mucho entusiasmo por parte de toda la comunidad de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, de esta casa de estudios. Exactamente, abogado Ponciano Arriaga Leija, todo un, casi casi que para decir su nombre, tenemos que ponernos de pie al hablar del maestro Ponciano Arriaga. Mucha historia en el Derecho, gobernador de San Luis Potosí, o no de Durango también, me parece que fue el maestro Arriaga, ¿verdad? Parte significativa y parte aguas en nuestra constitución política. Y que vamos, yo creo que en alguno de los discursos que vamos a escuchar esta noche, va a ser un tema obligado. Seguramente, con toda seguridad va a ser mencionado. Y bueno, de las cosas que hay que mencionar, sobre todo para ministros de este nivel, y bueno, cualquier abogado, licenciado, que se prese de hacerlo, permanentemente se estudia. Hay que estar actualizándose, estudiando. No te puedes perder un año sabático, una cosa así, porque te atrasas, vamos a decir esta palabra. Creo que hoy da gusto, precisamente, tener este tipo de figuras, como lo es la ministro, porque es un ejemplo a seguir, un ejemplo de rectitud, un ejemplo de lo que es un verdadero abogado. Creo que a veces la carrera de abogado es malentendida, y en este caso, pues con este ejemplo a seguir, nos damos cuenta que la carrera es estudio, la carrera es una preparación, la carrera es una ética, la carrera son principios. Y son cuestiones que a veces se han olvidado por algunos, pero yo creo que siguen muy vigentes, y prueba de ello es toda la gente que está asistiendo esta noche con la ministra. Eso lo estamos viendo. Bueno, si hablamos un poco del asunto protocolario, licenciado, bueno, se abre la sesión con una toma de lista, pero seguramente por ser una sesión extraordinaria, esto se hace de otra manera, para obviar un poco, ¿cierto? Porque la toma de lista en sesión del Consejo Directivo Universitario, pues hay que mencionar a todos, y es un poco tardado, y luego iniciamos, ya cuando se inicia la sesión, valga la redundancia, se canta el himno universitario, el Gaudiamos Igitur. Así es, muy interesante entender el Gaudiamos Igitur, porque precisamente, pues antes entendíamos nosotros como lo que eran este tipo de ceremonias, pues eran una cuestión que iba unida a lo religioso y a lo académico, una vez que se empieza a separar, pues se buscan precisamente los símbolos que vistan de solemnidad a todas las ceremonias académicas, y el himno que vamos a escuchar posteriormente, es precisamente un himno que ha sido como un lenguaje muy universal, es un himno que se canta en las principales universidades, como una representación que reviste a cada uno de los máximos actos que tienen académicos. Qué interesante esto que acabas de mencionar, licenciado. Y bueno, después viene la solicitud propiamente dicha, dentro del protocolo para otorgar el galardón honoris causa, y se autoriza por parte del Consejo de Iglesia y después viene el ofrecimiento. Entiendo que será una magistrada también la que dará el ofrecimiento, la presencia, ¿verdad? Así es, y bueno, no olvidemos que de verdad el protocolo que va a seguir a todo lo que es la sesión es muy interesante. Primero entender que para cada una de las decisiones que se toman dentro de la universidad hay una sesión ordinaria y hay una sesión extraordinaria. Hay una sesión ordinaria en la cual participan cada uno de los representantes que ya mencionamos y que se llevan a cabo cada mes. Y tenemos sesiones extraordinarias que de acuerdo a cualquier cuestión imprevista que se presentara pues están teniendo participación. En este caso, qué mejor que sea una sesión extraordinaria pues para otorgar el merecido doctorado honoris causa. Muy bien, bueno, pues no sé qué tanto tiempo, tarde todavía, pero ya prácticamente los invitados han ocupado los lugares de honor. Señor, seguramente, o ya llegaron, ya llegó el señor rector de la universidad con la magistrada, Margarita Beatriz Luna Ramos, para pues entrar aquí en este foro. Un foro muy, muy sui generis, como es costumbre, se procura, sobre todo, licenciado, que el foro sea lo más parecido a la sede del consejo educativo universitario. Llamado Paraninfo. El Paraninfo. El Paraninfo que va a ser el que vamos a tener nosotros en cada una de las sesiones. Hoy se está recreando aquí con toda la formalidad que esto merece. Y podemos ver cómo están colocadas precisamente, o sea, en primer lugar, bueno, lo que va a ser una mesa de presidium, que está presidida, valga el pleonasmo, por nuestro señor rector de esta casa de estudios. Por el señor rector, hay tres lugares, seguramente pudiera ser que participara el señor gobernador del estado, que en otras ocasiones también los visita, y seguramente si está el señor gobernador, ocupará también unos lugares junto con el secretario general, el señor rector, y en su caso el gobernador del estado. Resulta muy interesante. También tenemos por aquí lo que es al lado izquierdo, lo que son las sillas que van a ocupar posteriormente la Junta Suprema de Gobierno. Que como tú comentabas, está conformada por algunos de los exrectores y algunos académicos destacados de esta universidad. Y ahí también entiendo que ocupa un lugar el galardonado, o en este caso la galardonada. Así es, en este caso la ministro, Margarita Beatriz Luna Ramos. Y bueno, habrá que observar, no recuerdo ahora, lo confieso, licenciado, ¿cuál es el lugar importante en estos tres? Entiendo que el centro debe ser ocupado por el señor rector, siendo la máxima autoridad en una institución como esta. Aquí resulta muy interesante, Enrique, porque ya desde hace tiempo en el protocolo se ha incluido al rector del lado izquierdo. Y vamos a tener, bueno, cómo va a presidir, en este caso preside, en otros casos ocupa el lado izquierdo del lugar principal. En este caso él va a presidir y vamos a tener cómo va a haber un moderador. Este moderador va a ser el secretario general de la universidad, que va a estar llevando todo lo que es el protocolo de esta reunión. Así se estila normalmente. Vemos llegar al licenciado Guillermo Delgado Robles, el rector de nuestra máxima casa de estudios. Él va a ocupar uno de los, exactamente uno de los sitios de la Junta Suprema de Gobierno. Un personaje realmente estimado dentro de la comunidad universitaria. Estimado y que se escriben gran parte de la historia de la universidad. Podemos ver nosotros cómo representan cada una de las etapas, cada uno de los ciclos que hemos tenido a lo largo de la historia. Y qué mejor que son personas que hoy ocupan un lugar importante porque la universidad les sabe reconocer y sabe que siguen siendo la historia de la universidad. Sí, exactamente. Una gran historia la que se ha escrito aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues ya el ambiente ese, ya como que ya se siente un poco más cerca. Y bueno, como fondo escuchamos algo de jazz que nos está acompañando un poco para hacer el rato más llevadero, vamos a decirlo así. Bueno, pues llevadero y por demás agradable. Porque de verdad se le ve a la gente contenta, se le ve a la gente con el gusto de asistir. Yo creo que hay ceremonias en las que uno podría decir que asiste porque tiene un compromiso. Y hoy no, hoy se les ve con el gusto de su asistencia. Sí, con el gusto de su asistencia. Por cierto, licenciado, generalidades importantes del programa de radio que tienen ustedes, Derecho con sus Derechos. Cuando pasa, etc. Bueno, por ahí no. ¿Cuánto tienen ya de al aire? Nos hacemos el comercial. Nosotros ya tenemos algunos años con el programa Derecho con tus Derechos, que precisamente toma tópicos que son, pues ahora sí que relacionados con lo que es el derecho. Y tratar de solucionar algunas de las inquietudes que pudiera tener el auditorio de una manera, pues hasta didáctica, ¿verdad? Porque lo tratamos de dar con un lenguaje muy sencillo en el cual cada uno de nuestros teleauditorios, pues vaya escuchando, vaya relacionando con sus problemas y vaya tratando de solucionar aquello que tenía duda en el ámbito del derecho. Y bueno, entre otras cosas novedosas, bueno, pues la reforma penal está en boga ya prácticamente, ¿verdad? La reforma penal y que yo creo que también es un tema que se va a tocar dentro del discurso que nos vaya a dar la ministro. Estamos en tiempos de cambio. Creo que, bueno, aquí hay una cuestión muy interesante, Enrique. La ministro que hoy le damos el doctorado, Noris Causa, y te lo menciono, sale a colación en el tema, porque ha sido una persona que no nada más ha estado involucrada en lo que es el Poder Judicial. Es una persona que ha estado muy comprometida también con todo lo que es la docencia y principalmente en la materia de constitucional y amparo. Hablo de esto porque no solamente el cambio viene en lo que es el nuevo sistema de justicia, sino que también viene en cuestión de derecho constitucional y es otra de las cuestiones que yo creo que se va a tocar, pues, forzosamente dentro del discurso de la ministro. Entender que ella no está únicamente dando las resoluciones de la Suprema Corte, sino que también está enseñando. Creo que esa es una parte muy admirable, Enrique, porque a veces nosotros podemos entender que se quedan con esa cuestión de la resolución y se quedan con la cuestión de estar desde su trinchera, desde su puesto en el cual están ocupando. Y no, ella comparte y enseña. ¿Qué eso es tan valioso? Y qué es tan valioso desde el punto de vista que hoy comparte con una comunidad universitaria. Ella da clases no solamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es su alma mater. Ella estudia ahí, bueno, su carrera profesional la termina, estudia su especialidad, su maestría y su doctorado dentro de lo que es el derecho constitucional. Pero no solamente se queda con eso, sino que sigue enseñando, sigue enseñando lo que es su materia. Y te decía, no solamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que también en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, y más allá de eso, pues ha sido conferencista, ponente y articulista de diferentes revistas académicas. Fíjate que ahorita me vienen a la mente muchas cosas con todo lo que acabas de mencionar, licenciado. Fíjate que cuando, cuando, porque bueno, hay que decir que entonces la ministra está comprometida con el país, o sea, en la formación de juventudes, en el trabajo, en el terreno, en el terreno del derecho. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, de cuando estuvo el doctor Jorge Carpizo Magregor, que se le otorgó el honoris causa, estábamos en una transmisión también, y yo me di a la tarea de hacer entrevistar, entrevistar a varios personalidades, y al final de la entrevista yo siempre decía, maestro, dígame usted, el doctor Carpizo, ¿académico o político? Y bueno, había quien decía político, había quien decía académico. Pero apareció el licenciado Horacio Sánchez Unzuertes, gobernador de San Luis Potos, y yo le hice la pregunta a él y me dice un patriota. Entonces yo creo que el caso de la ministra tiene estos visos, ¿eh?, de patriotismo. Sí. Fíjate que aquí tocas un punto muy particular dentro de la personalidad de la ministra. Ella ya ha estado aquí en la Facultad de Derecho, en la Universidad Autónoma, es la cuarta ocasión que nos acompaña, porque ha venido a dar diferentes conferencias, y un rasgo que llama mucho la atención en ella, es que siempre se toma el tiempo para platicar con los alumnos, fuera de su conferencia, fuera de su visita, se acerca, platica, les pregunta, se toma la fotografía. Y eso creo que le hace mostrar un lado muy humano, un lado muy humano que solamente lo tienen aquellas personas que comienzan desde abajo. Te comentaba que ella ha pasado precisamente por cada uno de los escalafones del Poder Judicial. Ella primeramente fue secretaria mecanógrafa del Poder Judicial, después fue oficial judicial, actuaria, proyectista de sentencias en juzgado, jueza de distrito, magistrada de circuito, magistrada del Tribunal Electoral, consejera de la Judicatura, y a partir del 19 de febrero del 2004, con el voto de 82 de los 105 senadores que estuvieron presentes en la sesión, pues se convierte en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo podemos ver que incluso dentro de la misma sesión es muy significativo el voto? Voto que no se da tan fácilmente. Nosotros, bueno, recordaremos cómo por ahí los que hemos tenido como más actuales ministros no han logrado esa votación. Entonces, pues... Fíjate, con un palmarés impresionante, ¿verdad? Pero yo creo que esto es parte de lo que hace más humana a la ministra. Tenemos realmente a una persona que nos da orgullo decir que forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, nosotros podemos pensar a veces con lo que a veces algunos llaman, bueno, crisis política o crisis de una fe partidista o otras cuestiones. Pues yo creo que ver estas figuras nos devuelve la fe. Sí, claro. Es bien importante eso que en un país como el nuestro, con altibajos, de muchas formas, esto que acabas de decir es bien interesante. Se nos devuelve la fe. La fe en las personas, la fe en las instituciones y en muchas cosas. Por ahí a la ministra le han hecho, bueno, un sinfín de entrevistas y pues también se ha entrevistado mucho a la gente que la conoce. Creo que dentro de lo que es toda esa riqueza que ella posee en cuestión de intelectual, también posee una riqueza en amistades. Sus amistades platican mucho de que el día de la ministro empieza a las cuatro de la mañana. Ella se levanta revisando los proyectos. Ella llega con una sólida idea de lo que van a ser todas sus resoluciones al momento de que estalla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí me llama mucho la atención que en uno de los artículos que han sacado los medios de comunicación, decía que ella se nombraba como una persona que practicaba la bigamia, porque aparte del matrimonio que tiene con su esposo, tiene el matrimonio con el Poder Judicial, que ya lleva 35 años. No es cualquier cosa. Licenciado, si te parece, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un corte a nuestras cabinas y en televisión y regresamos rapidísimamente aquí al Centro Cultural Universitario Bicentenario. Gracias por ver el video. Dentro de la amplia trayectoria que tiene en recibir todos estos méritos, todos estos reconocimientos, pues podremos destacar lo que es la Presea Tepantlato, al mérito judicial, tenemos también la medalla Doctor Manuel Velasco Suárez, al mérito San Cristobalense, el otorgado por la Casa Mont Blanc en la categoría de Mujer en Ascenso, la medalla Omechíhuatl en la categoría Acceso a la Justicia para las Mujeres, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y el cuarto premio de Colegio Erasmo de Rotterdam a la difusión de valores para la juventud. El premio honorífico Carmen Cerdán Alatriste, otorgado por la Barra Angelopolitana de Abogadas, Asociación Civil y la entrega de copia de la Cédula Real de la Fundación de Puebla por la Presidenta Municipal de Puebla, Maestra Blanca Alcalá Ruiz. Aquí hay una cuestión muy interesante y que yo creo que para ella ha sido un mérito muy reconocido o ha sido, pues ahora sí que el galardón que a ella más le ha significado, que es declararla hija predilecta de la ciudad que la vio nacer, San Cristóbal de las Casas, por su reconocimiento a una brillante trayectoria poniendo en alto el nombre de su ciudad de origen. Tan importante es ella tomada en cuenta en esta ciudad que incluso hay un boulevard denominado Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, otorgado por el Honorable Ayuntamiento Municipal. En un lugar en que ella modestamente llama como mi pueblo, ¿lo reconoce como mi pueblo al lugar en donde la vio nacer? Y bueno pues, habla bien de su persona, el micrófono, lo tenemos así, que es que lo que pase para acá, que use este micrófono. Gracias, muy bien. Vamos a intercambiar el micrófono, correcto. Bueno, nada más hay que decir que hace un momento se ha invitado en esta sala para que todos los miembros de la Junta Suprema de Gobierno, los miembros del Consejo Directivo Universitario, los invitados especiales, ocupen ya sus lugares porque se ha mencionado que ya estamos muy próximos a iniciar esta ceremonia. Hace rato se nos notificaba que había un pequeño retraso en la llegada del señor gobernador debido a sus múltiples actividades y compromisos y me parece que estaba llegando de fuera de la ciudad, entonces pues se estaba acercando ya hasta esta zona. Bueno pues, se acerca él ya y podemos ver cómo la Junta Suprema de Gobierno de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya ocupa sus lugares. Y lo que resulta muy interesante es que estamos viendo nosotros grandes figuras dentro de lo que es el ámbito universitario, dentro de lo que es nuestra máxima casa de estudios, como ya decíamos, figuras que han escrito la historia de la universidad y que a cada uno de ellos, de los ex-rectores, del hoy rector, pues le podemos atribuir un gran logro, ¿verdad? Entender la universidad en cuestión de derecho, de lo que es la facultad de derecho, es entender la carrera más antigua que existe en el país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya 190 años de la universidad y precisamente comienza con lo que es la carrera de derecho. Una carrera de derecho que no existía como tal en su tiempo. Nosotros no podemos olvidar que antes era la carrera de jurisprudencia, en la cual no se enseñaba a lo mejor como hoy en día podemos ver materias procesales que pertenecen al derecho civil, al derecho penal, a los diferentes áreas del derecho, sino que se estudiaba desde una cuestión de fondo, a lo mejor un poquito de lo que nos hace falta, de lo que es la filosofía, de lo que es la ética, de lo que es cada una de esas materias que otorgan, no solamente entender de manera técnica el derecho, sino entender la interpretación del derecho. Entender qué es lo que nos hace falta a nosotros como sociedad. Y empieza como una carrera de jurisprudencia, muy curiosamente, Enrique, precisamente por ser nosotros el Estado que está en medio del país. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza toda la cultura jurídica, donde empiezan a nombrarse los jueces, donde empiezan a nombrarse todos aquellos que van a ser figuras emblemáticas dentro de lo que es el ejercicio de la labor jurídica. Gracias, este asunto de trabajar con el derecho y bueno, el crear una estructura mental, el pensar, como dicen el saber, el saber el derecho, sobre todo esta interpretación, luego hay por ahí la ventaja en esto que hay mucha filosofía, hay un poco de debate, el pensar el derecho y la interpretación y el espíritu de la ley, hay quien te dice no, lo que está escrito, pero hay que interpretar eso. Hoy en la facultad llevan materias como hermenéutica, que es interpretación de textos. Creo que el papel que juega la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en cuestión de la enseñanza jurídica, es un papel muy importante, Enrique, porque nosotros tenemos universidades que a lo mejor puede resultar que enseñan el derecho de una manera muy técnica, bajo una cuestión de un derecho muy positivista, y la universidad incluye materias como es filosofía del derecho, ética jurídica, sociología jurídica, que brindan un plus, el plus que es la interpretación del derecho. Algo tan necesario hoy en día, con todos los cambios que se están dando, hablábamos hace un momento, en los cambios que se dan en cuestión de derecho constitucional, que precisamente es una de las cuestiones por las que hoy se entrega este doctorado honoris causa a una figura como la ministro, precisamente porque estas épocas de cambio ya nos implican un conocimiento más arduo del derecho. Tal vez, bueno, cuando a uno le tocó estudiar el derecho, pues iba a elaborar un amparo, y al elaborar el amparo ya era una cuestión hasta de formato, ¿verdad? Hoy en día no, hoy en día tenemos figuras tan importantes como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hablar también de lo que es el principio pro persona, que nos llevan inminentemente a entender un derecho de los humanos, derechos humanos como tal, entender un derecho natural, un derecho de la naturaleza, entender el por qué surge, interpretar el derecho, saber hacia dónde vamos nosotros como sociedad, hacia dónde vamos como objetivo de la sociedad. Una cuestión que únicamente se puede dar cuando en el plan de estudios se incluyen materias como las que se tienen en esta casa de estudios. Y otra, bueno, esto hablándonos en el terreno profesional nivel licenciatura, pero ya hay también en posgrado un trabajo que se está haciendo muy interesante aquí en nuestra facultad, sobre todo me parece que en constitucional o en derechos humanos, algunas cosas así. Por ahí yo creo que las universidades a veces existe el temor de incluir ciertas materias, como hablábamos anteriormente, y mucho más incluir maestrías como la que se tiene aquí en esta facultad de Derecho, que es la maestría en constitucional y amparo, la maestría en derechos humanos. ¿Por qué? Porque vamos comenzando, Enrique, creo que mandamos nuestros controles, ¿verdad? Ya a lo que es el comienzo, ya vemos cómo va llegando por ahí nuestro señor rector, el secretario general de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el licenciado David Veganiño, y creo que ya en unos momentos daremos comienzo a esta tan ansiada ceremonia. Y efectivamente, en el señor Miguel Meave, estamos ya… Seguramente aparecerá el señor rector de la Universidad, Manuel Fermín Villarrubio, y la galardonada, Margarita Beatriz Luna Ramos. Las diversas personalidades están entrando, están anunciando ya al maestro Fermín, a los directores de las escuelas y facultades, y autoridades que se encontrarán presentes en esta asamblea como testigos de honor. Este recinto, al señor gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, al señor rector, a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, este es un aplauso muy sentido, muy de lujo, vamos a decir así, por parte de la comunidad universitaria. Nosotros dejaremos este micrófono en cuanto estén ellos colocados, y empecemos a escuchar el protocolo que inicia el Consejo Directivo Universitario. El señor rector se acerca a saludar a algunas de las personalidades aquí presentes, junto de él, el señor gobernador del estado, y bueno, pues tenemos ya colocada la Junta Suprema de Gobierno, y seguramente, pues pasaran ya a ocupar su lugar de honor en este foro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya lo decíamos, tenemos el recinto oficial hoy, correctamente dicho, del Consejo Directivo Universitario. La magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos ocupa su lugar de honor saludando a la Junta Suprema de Gobierno, mismo que irán a ocupar ya el señor gobernador del estado, el arquitecto Villar, y bueno, vamos a ver, licenciado, lo que decíamos hace un momento. Bueno, aquí vemos que las personalidades van ocupando el lugar, y algo muy importante es que nos sigan dentro de lo que es la página de la universidad, en www.uaclp.mx. Nos vamos a controles. la Junta Suprema de Gobierno la Junta Suprema de Gobierno Los invitamos a ocupar sus lugares. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario, donde se hará entrega del título de doctor honoris causa a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Solicito al señor secretario verificar el quórum para efectuar la sesión. Señor rector, esta secretaría certifica que se cuenta con la presencia de 43 consejeros, más la presencia del presidente y del secretario, los que constituyen quórum legal. Muchas gracias. Por lo cual, tenemos quórum para iniciar la sesión. Doy cuenta al Honorable Consejo Directivo Universitario de la Junta Suprema de Gobierno de la presencia del doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, señor gobernador, por acompañarnos esta noche. De la licenciada Lorena Valle Rodríguez, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF. De la diputada Josefina Salazar Báez, presidenta del Honorable Consejo Congreso del Estado. De la magistrada María Magdalena García Cázares, representante personal del magistrado Luis Fernando Gerardo González, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Del licenciado Marco Antonio Aranda Martínez, representante personal del licenciado Ricardo Gallardo Juárez, presidente municipal de nuestra ciudad. Saludo afectuosamente a nuestra laureada, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esta ceremonia será investida con el doctorado honoris causa por nuestra institución. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. De igual manera, saludo con afecto al licenciado Alejandro Leal Tobías, secretario general del Gobierno del Estado. Al ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación, también del Gobierno del Estado. Al maestro Federico Arturo Garcerrera, procurador general de Justicia del Estado. Agradezco también la presencia de la doctora Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, ministra, por estar aquí con nosotros. De la doctora Marta María del Carmen Hernández Álvarez, consejera de la Judicatura Federal. Del magistrado Enrique Alberto Durán Martínez, coordinador general de magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. De la magistrada Juana María Mesa López, magistrada federal del segundo tribunal colegiado de noveno circuito y parte integral del jurado que dictaminó para esta persea. El doctor Máximo Carvajar Contreras, doctor honoris causa por esta casa de estudios. Y además, presidente de ANFADE y AFEIDAL y presidente del jurado de honor. Al igual que a los demás integrantes del jurado de honor que se integró para esta designación, agradezco la presencia del licenciado Fernando Sánchez Larga, director de la Facultad de Derecho, del licenciado Ricardo Sánchez Márquez, magistrado de la Cuarta Sala y exdirector de la Facultad de Derecho también. Del maestro Inocencio Noyola, director de la Casa de la Cultura Jurídica de San Luis Potosí. De la doctora Yolanda Camacho Zapata, presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Del coronel de Infantería, Juan Bravo Velásquez, representante de la 12ª Zona Militar. Del licenciado Francisco Javier Delgado Rojas, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. De ex-rectores de esta Casa de Estudios, del licenciado Guillermo Delgado Robles. Del licenciado Mario García Valdés y del ingeniero Jaime Valle Méndez. De la licenciada María Luisa Acosta Martínez, secretaria general de Sindicato Administrativo. Del ingeniero Pánfilo Raimundo Martínez Macías, secretario general de la Unión de Asociaciones del Personal Académico. De rectores y directores de instituciones de educación superior del Estado que nos acompañan. De funcionarios de los tres órganos de gobierno. De integrantes de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho. Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica del ANFADE. De presidentes de colegios de profesionistas. De presidentes de organismos empresariales. De directores e integrantes de los medios de comunicación. De directores de los institutos de investigación de esta Casa de Estudios. De profesores eméritos de nuestra universidad. De directores también de nuestra universidad. De funcionarios de la Administración Central. De personal administrativo. De profesores, investigadores, estudiantes e invitados que nos acompañan esta noche. Quiero presentar también el jurado que se nombró precisamente para dictaminar sobre este doctorado. Se encuentran con nosotros la licenciada Juana María Mesa López, magistrada del segundo tribunal del noveno circuito del Poder Judicial, que está aquí con nosotros. De la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta. Directora de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica del ANFADE. Del doctor Máximo Carvajal Contreras, que ya mencionaba. Del doctor Luis Rubén Zataray Ramos. Director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Del maestro José Rodolfo Chávez de los Ríos. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas y Departamentos de Derecho e Instituciones ANFADE. Del doctor Carlos Hinojosa Cantú. Exdirector de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Del licenciado Roberto Llamas. Director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Zona Huasteca de esta universidad. Y del licenciado Ricardo Sánchez Márquez. Es director de la Facultad de nuestra Universidad de Derecho. Y magistrado del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A continuación, el presidente del jurado hará público los méritos de la homenajeada. Agradecemos la intervención del doctor Máximo Carvajal Contreras. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Saludo a la primera autoridad política de este estado, el doctor Juan Manuel Carrera López. Muy bienvenido, señor gobernador. Muchas gracias por su presencia. Al dignísimo señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villar Rubio. Señor rector, siempre un honor estar con usted. Al señor secretario general de nuestra universidad, el maestro David Vega Niño. Con un gran afecto, cariño y emoción por este reconocimiento que se le dará mi querida amiga paisana, la doctora Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Honorable Junta Suprema de Gobierno. Invitados de honor, el honorable Consejo Directivo Universitario, los rectores de esta universidad, la doctora Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Marta María del Carmen Hernández Álvarez, consejera de la Judicatura, la licenciada Lorena Valle, presidenta del DIP estatal, la diputada Josefina Salazar Váez, presidenta de la directiva del Honorable Congreso del Estado, el ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación de este gobierno, el licenciado Fernando Sánchez Lárraga, director de la Facultad de Derecho, el magistrado Enrique Alberto Durán Martínez, coordinador general de magistrados de circuito y jueces de distrito. Saludo también con un gran afecto al licenciado Alejandro Camacho, esposo y compañero de vida de nuestra homenajeada. El señor rector hizo un recorrido exhaustivo de las grandes personalidades que se encuentran hoy presentes y siendo testigos de honor de este evento. A todos un abrazo, a las señoras, a los señores y a todo el público en general. Chiapas y San Cristóbal de las Casas están hoy de plácemes, al saber que una de sus más preclaras hijas recibe la máxima distinción que una universidad otorga, el doctorado honoris causa. El infinito universo que constituye el estado donde nació nuestra homenajeada, la doctora y ministra Margarita Luna Ramos, aplaude la iniciativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de conferir este grado honorífico a tan distinguida persona, prototipo de la mujer chiapaneca. Y quiero señalar con gran orgullo que de los quince doctorados honoris causa que esta institución ha entregado, ella es la primera mujer en recibirla. Las marimbas del sureste chiapaneco mexicano entonan cánticos y loas por tan fasto acontecimiento. El doctorado honoris causa que como título honorífico, que con el mayor de los merecimientos recibe la también doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, al conjugarse en su ilustre persona dos especiales trayectorias que simbolizan y explican tal otorgamiento. Por un lado, a la excepcional jurista y ministra del máximo tribunal del país, y del otro, a la universitaria comprometida y brillante académica, como se desprende de la lectura de su reseña de vida y obra que en forma breve expondré a continuación. Nuestra homenajeada nació un 4 de enero, voy a saltarme la fecha, aunque ella sé que no le importa, en la ciudad de San Cristóbal, las Casas Chiapas, en donde realizamos los estudios correspondientes a su educación básica e inició la licenciatura en Derecho, la cual finalmente concluyó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde posteriormente estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría y el doctorado. En su formación académica ha cursado diversos diplomados, perdón, entre los que se encuentran la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo a la Judicatura Federal, el diplomado sobre arbitraje comercial internacional impartido en la Escuela Libre de Derecho y el curso de Derecho norteamericano en la Universidad Iberoamericana. ingresó al Poder Judicial Federal en la Ciudad de México en el año de 1975. Ha ocupado todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial. Vean ustedes no más qué carrera. Oficial judicial mecanógrafa, actuaria y secretaria del juzgado de distrito, secretaria proyectista del tribunal colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Penal y Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también fue tesorera y primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del máximo tribunal de nuestro país. En febrero de 1986, fue nombrada juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, cargo en el que permaneció casi siete años, periodo en el cual fue ratificada decana de dichos funcionarios y la primera mujer presidenta de la tercera reunión nacional de jueces de distrito que se efectuó en 1992. En enero de 1993, fue designada magistrada de circuito, cargo que ocupó durante diez años, dos en materia laboral y ocho en materia administrativa, lazo en el cual también fue la primera mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia y designada por el Congreso de la Unión como magistrada en materia electoral para integrar la sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. En febrero de 2003, fue la primera mujer nombrada por oposición consejera de la Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. En febrero de 2004, a propuesta del señor presidente de la República y con la aprobación de las dos terceras partes del Senado, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, de la que fue su presidenta del año 2006 al año 2007. En el ámbito académico, desde 1987 ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial en diversos cursos y diplomados organizados por distintas universidades, entre otras, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Iberoamericana, el ITAM, la Panamericana y el Instituto de Especialización Judicial. Ha publicado múltiples y diversos artículos, a los cuales, por respeto a ustedes y al tiempo de ustedes, no les voy a dar lectura, pero son un número sumamente importante y en revistas de una gran calidad y excepcional, la calidad académica. Es miembro de los Comités Tutorial de Amparo y Derecho Constitucional y Administrativo del Doctorado de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Pertenece al claustro de doctores en derecho y también a una serie de instituciones que se encargan de la vida colegiada y de la vida en investigación y en desarrollo e innovación de la investigación jurídica. Ha recibido diversos reconocimientos, solamente voy a mencionar también unos cuantos, porque tengo dos hojas llenas de estos merecimientos y nuevamente, en respeto al tiempo, los voy a omitir. Ha recibido el homenaje a la trayectoria de mujeres mexicanas en materia de impartición y procuración de justicia, la presea tepantlato al mérito jurídico, la medalla doctor Manuel Velasco Suárez, el grado de mujer contribuyente por México entregada por la Casa Mont Blanc, la mujer en ascenso, el Colegio de Abogados y el Consejo Mexicano de la Excelencia Académica y el Instituto Latinoamericano de Estudios Profesionales en la categoría Acceso a la Justicia para las Mujeres. Su pueblo natal la ha declarado, San Cristóbal Las Casas, hija predilecta de esta ciudad. Le ha puesto a una calle también de la ciudad el nombre de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Como pueden ver, este es un recuento, pero sintetizado, de los méritos y logros que ha tenido esta mujer excepcional. Reconocimiento con el que hoy se aumenta y se le honra a través de este doctorado honoris causa. Este justo homenaje a una de las más completas juristas mexicanas que ha contribuido a la construcción del México moderno y que ha dado una vida entera por mantener el Estado de Derecho, por medio del estudio dedicado a la formación ejemplar y al honroso ejercicio de su profesión. Quiero concluir con algo muy personal. Hemos hablado de los méritos académicos y judiciales de esta extraordinaria dama, pero también quiero decirles porque me consta que es una persona integrada a su familia. No obstante, todas las responsabilidades, todos los cargos que ha ocupado y todos los compromisos que ha tenido, ha formado junto con Alejandro y sus dos hijas una familia espléndida, la típica familia mexicana y eso yo quisiera subrayarlo porque es uno de los grandes méritos de esta dama excepcional. concluyo. Dicen que honrar honra y esta universidad tricentenaria con una gran tradición que ha tenido que ha tenido un desarrollo fabuloso a través de muchos de sus rectores y hoy en las manos del arquitecto que ha avanzado en los aspectos académicos que ha logrado grandes éxitos teniendo muchos programas de excelencia académica honra a una mujer universal a una mujer excepcional y al mismo tiempo esta institución la primera en tener la autonomía universitaria en nuestro México y la tercera en Latinoamérica esta institución también se honra con la designación que hace. Felicidades a la institución y felicidades a mi querida amiga la doctora ahora también doctora honoris causa Margarita Beatriz Luna Ramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Máximo Carvajal presidente del jurado de honor. Muchas gracias señor. Muchas gracias. Como siguiente punto hará uso de la palabra el maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio presidente del consejo para dirigir un mensaje a la doctora Margarita Beatriz Ramos Luna. Buenas noches. Agradezco nuevamente la presencia del doctor Juan Manuel Carreras López gobernador constitucional de nuestro estado. Muchas gracias señor gobernador por acompañarnos. Distinguidos miembros del consejo directivo universitario honorable junta suprema de gobierno. licenciada Lorena Valle Rodríguez presidenta de la junta directiva del sistema estatal DIF diputada Josefina Salazar Máez presidenta de la mesa directiva del honorable congreso del estado magistrado representante licenciada Manuelita muchas gracias por acompañarnos representante del magistrado Luis Fernando Gerardo González presidente del honorable supremo tribunal de justicia del estado licenciado Marco Antonio Aranda Martínez representante personal del licenciado Ricardo Gallardo Juárez presidente municipal de nuestra ciudad capital doctora Margarita Beatriz Luna Ramos homenajeada esta noche distinguidos invitados y miembros de la comunidad universitaria la enseñanza del derecho fue el primer programa académico que se ofertó en el colegio guadalupano josefino de San Luis Potosí hace 190 años siendo la primera institución de educación superior pública en nuestro estado y antecedente remoto de esta universidad la primera cátedra dictada a los estudiantes fue el 2 de junio de 1826 día de la inauguración del plantel en ella se encontraba Ponciano Arriaga Leija padre de la constitución de 1857 y creador de la procuraduría de los pobres en dicha cátedra inaugural el doctor Manuel María de Gorriño de Arduengo doctor en teología moral y derecho eclesiástico dijo textualmente lo siguiente dentro de muy pocos años este colegio ofrecerá ministros dignos ciudadanos útiles al servicio de la patria jurisconductos sabios en el desempeño del foro jueces incorruptos que administren justicia según las leyes y hombres ilustrados que hagan renacer los talentos y sabiduría del pueblo las palabras del doctor Gorriño primer rector de la historia de nuestra casa de estudios anticiparon el resultado que durante 190 años se han venido dando en la formación de profesionistas de la abogacía y de todas las disciplinas que se imparten en nuestra universidad gracias a sus procesos históricos la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una institución que sustenta su existencia en los principios fundamentales de libertad y justicia expresados a través de la educación la investigación y la extensión de la cultura acorde con ello busca como su más alta meta la formación integral de la juventud y la consolidación de los principales valores que fomentan la responsabilidad social como sustento del engrandecimiento de nuestro estado y de nuestro país el saber es el motor y la materia prima del desarrollo social y científico y la universidad es el lugar idóneo para su generación el grado de doctor honoris causa es la más alta distinción que una universidad puede conceder y su significado por causa de honor encierra los motivos que como institución educativa nos otorgan la facultad de dar la bienvenida a un nuevo integrante a nuestro claustro honorífico en ese contexto al conceder el grado de doctor honoris causa nuestra casa de estudios reconoce los méritos excepcionales de las personas cuyo aporte en materia de ciencia educación investigación arte cultura y cualquiera otra que sea su ejercicio profesional marcan profundamente a la sociedad con su ejemplo obra y trayectoria el día de hoy recibimos en nuestra universidad la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos una jurista ejemplar mujer visionaria que contribuye de manera activa al fortalecimiento de nuestra capacidad como sociedad para interpretar la realidad de México una abogada que entrega su esfuerzo y dedicación al ejercicio profesional del derecho y la academia en la búsqueda del beneficio social y la verdad jurídica como medio para impartir la justicia la doctora Luna Ramos es una profesionista que desde que egresó de su alma mater ha manifestado su compromiso por retribuir los conocimientos adquiridos en su etapa formativa mediante una proximidad y cercanía con la academia los estudiantes y los profesores dictando cátedra enunciando alguna conferencia o simplemente compartiendo su conocimiento con los futuros profesionistas del derecho esa sencillez y el deseo de transmitir el conocimiento que sus años de experiencia le han brindado la convierte en una estudiosa del derecho digna de reconocimiento porque representa las cualidades que nuestra universidad busca fomentar en la juventud su labor es una invaluable contribución al derecho y el fomento de los principales valores que rigen al ser humano en su convivencia en sociedad su trayectoria y ejercicio profesional la han posicionado como un ejemplo claro de lo que representa para nuestra universidad la formación de profesionistas con un alto grado de compromiso social y una infatigable búsqueda por la mejora de las condiciones en que nos desenvolvemos como ciudadanos ese liderazgo y trayectoria ejemplar son lo que hoy reconocemos con el máximo galardón que otorga nuestra casa de estudios la doctora Margarita Luna Ramos a través de sus contribuciones nos mueve a reflexionar en torno a nuestra labor como universitarios como ciudadanos del mundo con miras a un futuro cada vez más cargado de retos y dificultades en todos los campos del conocimiento como universidad nunca debemos perder de vista que la educación es el elemento indispensable que permite al ser humano suscribir su convivencia en sociedad a los principios de justicia y equidad para su desarrollo pleno en todos los sentidos sin educación no hay posibilidades de crecimiento ni individual ni colectivo en todos los niveles de nuestra estructura institucional asumimos comprometidamente que la importancia de la educación radica en la capacidad que ésta tiene para incentivar la vida productiva de la comunidad con el pleno reconocimiento de sus derechos y respeto a los del prójimo de esta forma se generan las condiciones de equidad necesarias para la justa convivencia lo que convierte la educación en un asunto prioritario para cualquier nación en este escenario la formación universitaria tiene particularidades específicas porque es el nivel educativo que asumen la responsabilidad de formar a los profesionistas que conducirán los destinos de la humanidad en el futuro secrano en este sentido la doctora Margarita Luna Ramos siempre ha demostrado su vocación académica comprometida con la juventud de nuestro país y así lo hemos constatado en las no pocas ocasiones que ha aceptado participar en eventos académicos de nuestra universidad en la Facultad de Derecho incluso me ha reiterado su disposición para participar de manera aún más activa con nosotros lo cual le agradecemos mucho la universidad prepara e incentiva la formación de seres humanos capacitados con calidad y excelencia para afrontar su vida por ello las contribuciones que la doctora Margarita Luna Ramos ha hecho a la academia son un alto valor para las ciencias sociales esta tarde en nuestra casa de estudios condecora a una mujer ejemplar la primera en recibir este grado honorífico fincado en el compromiso por la justicia y la educación de México y reconocemos con ello su amplia trayectoria y experiencia pero también su compromiso y profundo amor por México la investidura que hoy se otorga no representa sólo un acto solemne que habrá de dejar un testimonio de relevancia otorga el doctorado honoris causa a la doctora Margarita la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos es nuestra manera de invitarla a estrechar un vínculo indosoluble con nuestra universidad con este acto respetable doctora Margarita nos congratulamos en la seguridad de su acompañamiento permanente su atinado consejo y su solidaridad como la universitaria que ahora se integra a esta comunidad doctora Margarita Beatriz Luna Ramos bienvenida al claustro de los doctores honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí muchas gracias por aceptar esta distinción que da nuestra universidad muchas gracias a todos por estar aquí esta noche a continuación daré lectura al texto del título que se entregará a la doctora Beatriz Margarita Luna Ramos la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por acuerdo de su honorable consejo directivo universitario con fecha 27 de enero de 2016 otorga el título de doctor honoris causa a la doctora Beatriz Margarita Luna Ramos a quien la institución honra en reconocimiento a su figura emblemática y amplia trayectoria profesional su liderazgo en el ámbito de la impartición de justicia y valiosas aportaciones tanto en la vida académica como en la práctica docente San Luis Potosí San Luis Potosí 26 de febrero del 2016 atentamente siempre autónoma por mi parte educaré maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio rector de la universidad y su servidor secretario general se invita a la doctora Beatriz Margarita Luna Ramos pasar al frente del estrado para recibir de manos del señor rector maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio el título de doctor honoris causa que le otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí así como la venera de la institución teniendo como testigo de honor al ciudadano gobernador constitucional del estado doctor Juan Manuel Carrera López gracias aplausos aplausos de la Universidad Autónoma A continuación pediremos la intervención de la doctora honoris causa por nuestra universidad Margarita Beatriz Luna Ramos por favor doctora gracias Muy buenas noches a todos y a todas. Señor Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. Señor Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Señor Secretario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Señores integrantes de la Junta Suprema de Gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Señores integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Señores integrantes del Jurado de Honor. Señor. Distinguidas personalidades que nos acompañan hoy del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Señora Directora del DIF de San Luis Potosí. Querida compañera Norma Piña, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querida Consejera Martita. Queridos compañeros del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. El viajero que llega a San Luis Potosí, procedente de una vida ardua y compleja, puede recrear la mirada en la sedante quietud de un paisaje colonial esculpido en cantera. Ciudad antigua, cuya insustituible aristocracia virreinal, se erige expectante y señorial. Ciudad cuyas expresiones culturales se desbordan en el espléndido monumento barroco del Templo y Plaza del Cabo. En el estilo neoclásico del Teatro de la Paz, en la filigrana de las torres ungidas de luz de su catedral. En sus campanas, en sus campanas que marcan las pausas del día con solemnes sones. En la plaza de armas, en la que se concentra el centro del Estado, de la vida ciudadana, de la sociedad potosina. En sus museos que con orgullo resguardan su arte y en centenarias edificaciones que se mantienen erguidas desafiando al tiempo. Como mudos testigos de las épicas gallardías de sus hijos. Ciudad consciente de su histórico pasado, que con la proclamación del Plan de San Luis, marcó el punto inicial de la gesta revolucionaria, cuya pretensión primordial fue lograr un país más igualitario. Cuna de ilustres potosinos que con su vida cincelaron las páginas de nuestra cultura y nuestra historia. Lugar en el que he forjado entrañables amistades que hacen gala de la nobleza de su gente, su mayor patrimonio. Gente honesta, sencilla, trabajadora, progresista. Dotada de esa gran calidez humana que hace cegar la emoción del peregrino que, como yo, el día de hoy tiene la fortuna de pisar esta hermosa tierra potosina. Agradezco profundamente las hermosas palabras de mi querido amigo, el doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente del Jurado de Honor, y de mi admirado y respetado rector, maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villar Rubio, rector de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, motivadas en ambos casos más por su generosidad y afecto que por la realidad. Cuando la rueda del tiempo nos ubica en los umbrales de un nuevo siglo, los seres humanos consideramos oportuno hacer un balance histórico, un recuento de logros y pendientes en el que la clara visión de triunfos y fracasos ayudan a construir el sendero que tonifica la indomable tenacidad que es la vida. En la balanza de mi existencia, el peso de este acto que hoy nos convoca inclina notablemente el platillo que aglutina los momentos más hermosos y trascendentes de mi vida, sobre todo de mi vida profesional. Fortalece y dignifica mi espíritu, pero sobre todo se convierte en importante incentivo que impulsa de manera generosa e implacable mi actuar cotidiano. Dice un pensamiento popular que cuando el cuerpo no tiene modo de expresión para algo sublime, llora, pero cuando conoce las lágrimas, está listo para saber qué es la alegría. Cuando el señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hizo favor de llamarme por teléfono para notificarme que esta casa de estudio me había otorgado el doctorado honoris causa, no pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos, en un sentimiento paradójico de alegría inconmensurable. Jamás pasó por mi mente que pudiera merecer este reconocimiento. Por eso, con profunda emoción, por esta generosa distinción que con gran orgullo me permite incorporarme a partir de hoy al claustro de esta Universidad Autónoma Potosina, mis primeras palabras, las que dicta el corazón, son de sincera gratitud. A todos aquellos, queridos amigas y amigos, colegas, que promovieron mi postulación para el otorgamiento del título de doctorado honoris causa. Sin duda alguna, su afecto y bonomía les hizo ver en mi persona los méritos suficientes para esta distinción, mi cumplido agradecimiento a quienes integraron el jurado de honor y al honorable Consejo Directivo Universitario. Cainford afirmó, la estimación vale más que la celebridad, la consideración más que la fama, y el honor más que la gloria. Para mí es un honor ser recibida en esta Universidad Autónoma, surgida de las más elevadas aspiraciones y valores de los potosinos, en la búsqueda de la libertad a través de la educación. Erigida en el antiguo edificio que ocupó el Colegio de la Compañía de Jesús, en el que por más de 140 años se impartieron estudios de teología, humanidades, derecho canónico, así como letras y latín, es heredera de una rica tradición histórica. Su autonomía, adquirida en enero de 1926, resume, más allá de una condición para su autogobierno, la esencia y espíritu universitario, basada en el principio de universalidad del conocimiento y la libertad del espíritu humano. La facultad de Derecho, que lleva el nombre de Ponciano Arriaga Leija, ilustre potosino, que contribuyó a escribir las páginas de la historia de México en décadas trascendentes del siglo XIX, contribuyó a la construcción del Estado mexicano en una época convulsa, marcada por grandes diferencias ideológicas que dividían al país. Partícipe fundamental en las tareas del constituyente del 56, que encabezó con profunda claridad de ideales, supo encaminar hacia principios que quedaron consagrados en la Constitución de 1957, para ir de ahí, pasar a la Carta Magna de 1917. Facultad que se distingue por formar, bajo un modelo de responsabilidad social, hombres y mujeres entregados al ejercicio responsable de la abogacía, con vitalidad intelectual, fundada en una positiva acción comunitaria, que se nutre de la excelencia académica, del mutuo ejemplo, de la superación compartida, del consejo desinteresado, pero sobre todo, de la formación integral de sus estudiantes. Una facultad socialmente responsable, plural, incluyente, integrada y vinculada de manera sólida con su entorno, promotora, a la manera socrática, de la libre discusión de las ideas, sin relaciones de dependencia ideológica o política, con una vigorosa organización y un alto grado de gobernabilidad, un referente de educación universitaria en nuestro país, que contribuye con pertenencia y claridad a la mejora del desarrollo humano. Una facultad que contribuye con esfuerzos denodados para que, siendo leales a su historia y a su estirpe, ponen en alto la esperanza, la búsqueda responsable de un destino nacional digno para las generaciones venideras. Por todo ello, mucho me honra la determinación del Honorable Consejo Directivo Universitario de considerarme para este garardón, otorgado a tan distinguidas personalidades del mundo jurídico y académico, como el doctor José Narro Robles, el doctor Fernando Sabater, el maestro Carlos Monsiváis, el doctor Máximo Carvajal Contreras, el doctor Jorge Carpizo, así como los premios Nobel, doctores Mario Vargas Llosa, Mario Molina y William Daniel Phillips. Reconocimiento que recibo con gran satisfacción, pero con la certeza de que mi vida no representa ninguna actuación extraordinaria, sino únicamente el feliz desarrollo de 40 años de vida profesional dedicada a la noble tarea de impartir justicia. Tarea a la que me encaminó la vida generosa y pródiga conmigo, tarea que desempeño con el legítimo orgullo que para mí representa como abogada mexicana ser integrante del máximo tribunal de nuestro país, en el cual mi única pretensión consiste en que cuando mi gestión llega a su término pueda retirarme con la serena quietud de quien ha cumplido su misión, dejando como huella una actuación responsable y honesta. Mi impulso en el camino ha sido una sola vocación, impartir justicia en su más genuina expresión, desempeñar mis funciones como juzgadora con dedicación, esmero y sumo escrúpulo, sin escatimar esfuerzos y desvelos, consciente de la alta investidura que me ha sido conferida, sabedora de la gran responsabilidad que me fue delegada al designarme como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convencida que es la aplicación del derecho el mejor método de acceso a la justicia y su proclamación recta y responsable, la única forma de garantizar el bien común. Como dice André Comte, la justicia no es una virtud como las demás, es el horizonte de todas y la ley de su coexistencia. Todo valor la supone, toda humanidad la requiere. Muchas y muy variadas han sido las reformas que han dibujado los cambios trascendentes en el perfil de nuestro sistema jurídico, que evoluciona tratando de estar acorde a los nuevos tiempos políticos, económicos y sociales. Nuevas instituciones aparecen en el escenario nacional. El aterrizaje de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. La inminente entrada en vigor del sistema penal acusatorio. La incorporación de la tecnología en el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales y su eficaz aplicación. Por eso, la importancia del pacte peli interpretativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general del Poder Judicial de la Federación, en el que debe preocuparse por la apertura en la discusión, en la que se privilegia la evolución del derecho, sin desechar aquellos criterios que por constituir la base de nuestro sistema, el constituyente conserva inmutables. De propuestas serias y responsables que tienen como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico fuerte, consistente, eficiente, confiable, predecible, con reglas claras y universales de ejecución real, efectiva y eficaz. Ajustes que requieren de profundas reflexiones en las que impere el sentido común. Se destierre tanto la opacidad conservadora como el protagonismo vanguardista y en las que se privilegie, sobre todo, el bien común. Fortalecer con nuestra acción a un poder judicial integrado con jueces llamados a asumir con profundo compromiso los valores y principios que en una democracia orientan la labor jurisdiccional. Hoy como nunca, nuestro país requiere de jueces preparados, profundamente conocedores del derecho, de las leyes que integran el orden jurídico, hondamente conscientes de los problemas y la realidad por la que México transita, hombres y mujeres incesantes en el estudio, de convicción y firmeza de carácter, prudentes y sensatos, de buena fe, pero no ingenuos, hombres y mujeres firmes y congruentes en su vida pública y privada, en la búsqueda perene de un trabajo de excelencia en el desempeño de la función jurisdiccional, sin que esa búsqueda sea terreno fértil para la soberbia y la arbitrariedad, sin vanidad ni temor, en los que no influya el fino soborno de la lisonja y el elogio o la encubierta amenaza del improperio público. En la aplicación de los criterios novedosos, los mueva la certeza de su correcta adecuación al caso concreto, no la consecución de honores y enaltecimientos personales, pues el reconocimiento de un trabajo profesionalmente realizado proviene naturalmente por añadidura, que hagan de la independencia de criterio la base de su dignidad profesional, con la clara conciencia de que los jueces no somos infalibles, pero sí estamos comprometidos férreamente con la verdad. Nunca habremos de esquivarla deliberadamente, sino agotar hasta donde nuestras capacidades lo permitan su esclarecimiento con conocimiento y convicción por encima de todo. Esta es mi visión, la que pretendo aportar día a día para la mejor impartición de justicia en nuestro país, hacia la consolidación de un sistema jurídico, como mencioné, predecible, eficaz, fuerte, eficiente y confiable, que abone al mayor fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra nación, en la que prevalezca la justicia y la paz social. Una visión que en esta solemne ocasión quiero compartir con esta comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, particularmente con los jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho a quienes invito a ser estudiantes reflexivos, críticos, profundamente conscientes de la realidad de nuestro país y la exigencia de un sistema jurídico acorde con ella. México, sus instituciones, la sociedad entera demanda de nuestra convicción en la honestidad, la rectitud, la integridad, la congruencia, la excelencia en nuestro quehacer cotidiano, valores que nos enriquecen como seres humanos y nos proyectan como mujeres y hombres de bien. Contribuyamos a una sociedad que prevalezca, en la que prevalezcan los valores que hagan viable abrir caminos hacia una sociedad en la que impere el respeto a los derechos de todos, a la ley y sobre todo al bien común. Bajo el cobijo del reconocimiento que recibo, no puedo dejar de mencionar el hecho de que hoy es la primera vez que por mi conducto el título de doctor honoris causa que otorga esta universidad lo recibe una mujer. Profunda satisfacción, la grata oportunidad que se abra nuevas sendas para las mujeres en nuestro país que dejen atrás ideas preconcebidas de dependencia y sumisión, sumando mi modesta acción a la valentía de quienes me han precedido, mujeres precursoras que se atrevieron a incursionar por vez primera en actividades hasta no hace mucho tiempo exclusivas de los varones, sentando los cimientos de la igualdad de género. Después de un largo proceso de aceptación de la mujer, hoy tenemos presencia en todos los espacios de la vida pública de nuestro país, como legisladoras, juzgadoras, secretarias de Estado, gobernadoras, dirigentes de partidos políticos, en las artes y ciencias, en la academia, al frente de empresas, en el deporte, en fin, prácticamente en todos los ámbitos. Paulatinamente, la mujer ha logrado un cambio cualitativo dentro del contexto social. Permitir su educación fue permitir su libertad intelectual. Reconocer su capacidad de ejercicio fue reconocer su mayoría de edad. Incorporarla a la actividad laboral fue develar su autosuficiencia. Por eso, el reconocimiento que hoy recibo no solo me honra a mí, sino resalta el esfuerzo y el logro de la mujer mexicana en diferentes ámbitos del quehacer nacional, muestra innegable de la preocupación de esta Casa de Estudios por motivar e incentivar el cambio cultural que se requiere hacia la plena igualdad de nuestro país. Tengo la convicción, como lo he expresado en otras ocasiones, de que pocos actos en la vida revisten tanta trascendencia para una persona, como el ser reconocido, implica un gesto de nobleza de quienes generosamente lo obsequian y obliga a la reciprocidad de honrar tal distinción a quien lo recibe. El ritual de extraordinario simbolismo que este acto entraña me motivan a reiterar una vez más en mi conciencia que los únicos bienes que perduran más allá de la vida son los que acumulamos en la mente y en el corazón y cuando ellos faltan ningún tesoro los sustituye. Actos como el que hoy nos convoca gratifican el alma, enaltecen el espíritu y dan certidumbre al futuro de quien es honrado y distinguido. Renuevan mis ímpetus de continuar adelante llevando siempre en alto el nombre de esta noble institución a la que sirvo y al firme compromiso de contribuir a cimentar en esta comunidad universitaria potosina ahora como integrante de ella la semilla del conocimiento jurídico. En momentos como este no puedo dejar de evocar la ayuda invaluable de mis colaboradores, el afecto de mis amigos y compañeros, el recuerdo sublime y perene de mis padres, el aliento fraterno de mis hermanos, el amor, apoyo y comprensión del compañero de mi vida y de nuestras hijas, quienes constituyen el motivo fundamental de nuestra existencia. Señor gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, autoridades estatales que nos acompañan, me olvidé mencionar a los rectores, mil disculpas. Gracias, gracias por su presencia que da realce y brillo a este acto. Queridos compañeros, Norma Lucía, Martita, queridos compañeros, jueces, magistrados del circuito de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Monterrey, de Ciudad Victoria, gracias, gracias por estar conmigo, gracias por esta amable compañía, gracias por su cariño. Señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señor director de la Facultad de Derecho, querido doctor Máximo Carvajal e integrantes del Jurado de Honor y del Consejo Directivo Universitario y de la Junta Suprema de Gobierno de la Universidad. Gracias, gracias por este reconocimiento que hoy me otorgan. Es el mejor voto de confianza que una impartidora de justicia puede recibir de la academia, el que más conforta y estimula a mi solitario corazón de juzgadora que en la resolución de los asuntos late con inquietud bajo mi toga. Muchísimas gracias. aplausos 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 Agradezco en nombre de nuestra universidad del espléndido mensaje, discurso magistral que la doctora honoris causa por nuestra universidad de Caballero. Muchas gracias, doctora, por estas palabras que servirán de ejemplo para nuestros alumnos que es por lo que trabaja nuestra universidad. Agotado todos los puntos que se citaron para este día declaramos clausurado la sesión que fue convocada para esta noche. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias señor gobernador por acompañarnos esta noche, muchas gracias a todos nuestros invitados que estuvieron acompañándonos a esta gran distinción para nuestra universidad. De esta manera clausuramos la sesión que fue convocada para este día. Aplausos 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 Se solicita a los presentes ponerse de pie para entonar el himno universitario. Aplausos 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 Radio Universidad Radio Universidad presentó Ceremonio de entrega del doctorado honoris causa a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos Gracias por sintonizarnos